¡Suscríbete al canal! Lo preordenamos en GameStop y tenemos un código que nos dieron para bajar el uniforme que aparentemente sale en las películas de Marvel, las de los Avengers o algo así. Así que, bueno, comencemos nueva partida. Elige un espacio de guardado. Elige un espacio de guardado. Seleccionar dificultad. Amistoso, sorprendente, espectacular. No sé qué rollo, lo mantenían anormal, así que sorprendente. Accesibilidad, invertida y rebajada. No, a mí me gusta que todo esté normal. Cine en casa estándar. Vamos a poner aquí subtítulos. Bueno, vamos a poner subtítulos para ver qué va. Y vamos aquí a continuar. Si bien salí de otros, o sea, si no, este el otro. Pero ese fue el último que yo fui, el único que yo fui, precisamente. De ahí en adelante, no, jamás. Hasta este. Las críticas que miraba, o los reviews o algo así, eran de que, bueno, que es parecido a eso, lo que sea, ¿no? Y pues vamos a ver qué rollo, ¿no? Aquí el Peter Parker. Vamos a ver qué onda con este Will. Me imagino que aquí ya le picó la araña. O no sé cómo está el modo de aquí, la historia. ¿O qué? Yo pienso que sí. Dinero para las vacaciones, para la computadora. Ahí vemos que está queriendo hacer un ahorro, como todos nosotros. No podemos ahorrar ni madres. Porque se gastó en la feria, a lo güey. Criminal. Uh, Samsung. Bueno. Atención, movilización de nivel 4. Ubicación, Torre Fisk. ¿Fisk? A ver, ya es. Un chupiter Parker. Voy ya porque eres de dañar, pues. Ahora, pero. No lavas a traje. Que ese tipo de malas en tres. Chupiter. Chupiter. Eso parece que es una fractura de algo que debo, porque lo van a sacar de su apartamento. Pero él se va volando, ya lo vamos. Vamos, no pago nada, está ahí en el Spike. Bueno, hasta ahorita todo lo que es. R2 para balantiar. ¡Órale! Suelta para saltarte y pegaros otra vez. Presionamos a R2. Tienes toque para persona X para saltar y ganar velocidad. ¡Madre mía! Capitana Guantanami. ¿Ya lo tienes? No, estamos en la Torre Fisk, pero aún estamos esperando la orden. ¿Te importa si me uno a la diversión? Me recuerdan muchos juegos aquí. Ya sabes cómo son sus abogados. Esta vez tendremos que seguir las reglas. Vamos, Yuri, he estado esperando ocho años por esto. Si quieres ayudarme, ve a Times Square. Parece que sus hombres intentan evitar que mis refuerzos lleguen a la escena. Entendido, estoy cerca. Ahora sí. Estamos presionando los mismos botones. Vamos aquí, vamos a llegar aquí. Presiona para impulsarte. Vamos a seguir. Vamos a empezar. Impulsarte. ¿Hola? ¿Parker? ¿Dónde estás? Debemos repasar la demostración al menos una vez antes de que llegue el comité. Sí, lo siento. Sí, tenía un problema personal. Iré pronto, lo prometo. Mejor termino esto y regreso a mi trabajo. El patrón del patrón no me está molestando. Vamos aquí. Parece que Yuri llamó a la caballería. ¿Dónde puedo alcanzar este helicóptero? Vamos. ¡Venamos! ¡Necesitamos refuerzos! ¡10.32! ¡Als cuero! ¡Oficiales bajo fuego! Traigan el martillo. ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Aquí vamos a golpearlos Esto es sentido Para activar Se los advierto Hoy me siento con energía Ok, claro, golpeamos Con todo el instante lo golpeamos Esto no se ve bien Ahí viene otro Pulsa y esquiva sin lado Que alguien le dispare Varias veces para atrapar contra el enemigo Vaya, debe firmar muchos cheques de paga Spiderman, ¿cuál es tu situación? Casi acabo aquí ¿Y tú? Estamos a punto de entrar No tardaré Ya quiero ver el rostro de Willy Cuando lo esposes Es una etapa contra el spider ¡Mamá, que se me parto! ¡Tompas, perico! Good bye Bien, Yuri Terminé ¿Qué ocurre? Oh, Dios ¡Vamos, vamos, vamos! El día que Fisk no se iría en silencio. Traigan más refuerzos. Cierren el espacio aéreo. Yuri, ¿estás bien? Si sale del edificio, lo perderemos. Creo que voy a... Haz lo tuyo. ¡Sí! ¡Hoy es el día, Willy! ¡Atención! Oye, ¿a dónde vas? ¡Atrapa! ¡Respejaré el camino! ¡Síganme! ¡Échate aquí, Spider-Man! ¡Lo tenemos! ¡Síganlo! ¡Derríbenlo! Acumula concentración. Fijirás más daños mientras más concentración tengas. Ok. Aumenta el cantador a cambio. Conseguir concentraciones más rápido. Obtén concentración adicional durante el combate aéreo. Presiona X para continuar. Ok. ¡Siento decírtelo, pero no lo tienes, amigo! ¡Lui! ¡¿Qué hace Spider-Man aquí?! ¡Va a arruinar el mundo! Les estoy partiendo el pecho. ¡Ah! ¡Gracias por la confianza, chicos! Eh, rato, cálmatelo. ¡Bártatelo! ¡Bájame solamente que no te rompes! Esquiva, esquiva, esquiva. ¿Qué veo que esto es lo que llaman un ambiente de trabajo hostil? ¡Bártatelo! 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 Yo soy Spider-Man. Concentración. Usa concentración para curarte la cantidad que puedes curar. Depende de cuánta concentración tengas. ¿Cómo voy a usar esa para curarte? Concentrémonos. Nos curamos. Concentración. Porque... ¡Abajo! ¡Abajo! Debo eliminar a esos tiradores. Ok. No. 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 algo más directo no me encantan no me encantan no me encantan no te han presionado para treparla y podemos presionar like y sweet para el ataca nuestros helicópteros parece que Fisk tiene hombres armados en cada piso no funciona debo encontrarlo y acabar con esto aún no captamos una conversación están borrando sus servidores de datos necesitamos evidencia si queremos encerrarlo para siempre bien iré a la sala de servidores llamada de mei responderé hola tía mei que es todo ese ruido veo una película de superhéroes todo bien quería saber si aún cenaremos mañana claro escucha debo irme bueno y yo a ti a mi 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 claro que es Spiderman que no vas a seguir a mi 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 Cuidado que nos toman balazos Concentración llena ¿En verdad creen que terminará bien para ustedes? ¡Eres mío! ¡Pasemos al siguiente! ¿Te arrepientes de tus decisiones? ¡Pásate! 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 ¡Muerte! Hallaré esa sala de servidores antes de que no quede evidencia Busquemos sala de servidores Ok, con estos dos brincamos hacia arriba Si entro por aquí destruirán toda la evidencia Debo entrar de manera sigilosa ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por aquí? Aquí vamos Abajo hay alguien Colociona R2 para lanzarte A un respiradero Oh, acá está Oh, muy bien Ok Ok, el R3 usamos para Es como a nuestro Sentido Para realizar un derribo desde el respiradero Vamos a parquecer este Son lindos como no se dan cuenta Como va todo A la mitad Solo necesito parte Seguimos 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 No tenemos que ir ahí ¿Soporte técnico? Olvide mi contraseña Spider-Man Que no se acerque a la consola Descobren la consola Deténganlo Advertencia Eliminación total inminente Deténganlo Se sigue borrando el sistema Y creí que los técnicos de mi empleo eran groseros Ok, ahorita me ocurre ¡Curémonos! Perfecto ¡Ya dispárenle de una vez! ¿Sí? ¡No! Tendré a esa consola Antes de que desaparezca Veamos qué tan buena es su seguridad Ay, olvidaron la última actualización de Kernel Te escondes en la sala de servidores Es cobarde Hasta para ti Lo dice quien borra apresurado su historial de búsqueda Después de tantos años Y sigue siendo un niño ignorante Quizás Pero es parte de mi encanto ¿No crees? Te odio ¡Deriven esa puerta ahora! Creo que el gordo se enojó Para realizar un sam... Para jalar Mira a tu alrededor ¡Yo hice esto! ¡Has hecho algo de importancia! Bueno, una vez acabé con un engreído Y pretencioso criminal Antes del desayuno ¡Vamos! ¡Sin mí! La escoria que mantuve a raya Correrá desenfrenada Y será tu culpa Ha sido un camino largo Y difícil, Fisk ¡Qué triste que termine! ¡Hablas demasiado! Pues prepárate para el discurso ¡Te llevaremos vivo! ¡Muyo! ¿Pueden llevarme De mi muerto? Ok, yo Soy Spiderman Y me voy a curar ¡Curémonos, amigos! Estamos al 100% ¡Oh, Dios! ¿Qué está pasando aquí? ¡Uyuri! ¡Una explosión acaba de...! ¡Lo vi! ¡Sí! Podría tener el lugar cableado ¡Enviaré una unidad antibomba! ¡Veré que nadie se interponga! Ok, parece que tenemos que ir arriba ¿Cómo corre este güey? No te das cuenta que no estamos jugando Bueno, amigos Hasta aquí el primer episodio Esperen el segundo muy pronto Diviértanse Y espero que les haya gustado Gracias ¿Tengo que ir para abajo o qué? ¿Qué rollo? ¿Qué, qué? ¿Qué estoy hasta arriba? ¿Arriba no hay nada? ¡Denle plomo! ¿Qué rayos tú es? Tú vas a... Calmate Tú estás muerto ¡Oh, mi hermano! ¡Uy! Es que me lo creen Es un poco Trata de ver los controles Bueno, ahí vamos Ok, yo estaba allá arriba Aquí pasa ¡Despejado! ¡Muévanse! ¡Muévanse! Hola, chicos Creo que las bombas son parte del plan de fuga de Willy Suena que están atrapados Tú ve tras ellos Buscaremos las bombas ¡Muévanse!